Bueno, 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 chicos, bienvenidos a la misión suicida Dani, ¿cómo que misión suicida? Pues sí, así se llama la carrera, tío, o sea, en la carrera ya de anticipado te van diciendo que vas a morir, ¿sabes? Así del tirón Y resulta que tenemos que, madre de Dios, madre de Dios, esto, 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 esto no, no, esto no lo veo yo muy factible Esto no, ostras, a ver, a ver, se supone que hay que bajar toda esta mierda sin pegársela, ¿sabes? O sea, esa es la gracia, que, ostras, es que tío, es que bajas un... No, creo que me vaya a quedar aquí atrancado, o sea, es que hay como minibaches y esos minibaches te joden la vida entera Cuidado con el bolo, no tendría yo... no tengo yo muchas ganas de comérmelo, ojo aquí al turbito Vamos, oye, creo que voy a ganar, o sea, tengo esa... tengo ese ligero presentimiento, madre de Dios, que me dejan aquí encajonado Vale, a ver si consigo nada, tío, todo el mundo aquí conmigo, acarizándome la cabeza Vale, voy cuarto, voy cuarto, la meta está ahí al fondo, pero de verdad creo que voy a ganar, os lo digo en serio Madre mía, un freno ahí que me ha venido de gloria bendita, en realidad Vale, pasamos un poco del turbo, vamos... madre mía de mi vida Madre mía de mi... es que esto no va a salir bien, es que no puede salir bien, no puede salir bien No puede salir bien, tío, es que... bueno, seguimos ahí intentándolo Es que no creo que llegue abajo del todo sin caerme, ¿sabes? Ojo aquí al frenito... vamos quintos, eh Cuidado, cuidado... pero es que tío, es que me clavo, cada vez que veo un saltito me clavo en el suelo Es como si las ruedas, yo que sé, tío, estuvieran enamoradas del suelo y no quisieran separarse de él Cuidado con la barrera esta, madre mía, la salto, la salto, la salto Madre de Dios, no sé, al final me la pegaré, es que me la voy a pegar No puede ser, no puede ser, no puede ser Esto es mentira, tío Desde arriba otra vez, hermanos, desde arriba Ah, no, sí, sí, desde arriba del todo Vale, creo, creo que la clave es ir recto En plan... recto Recto, sin doblar en ningún momento Claro, sí, es que es muy fácil decirlo, eso Es muy fácil decirlo, madre de Dios Me quedo encajonado, hermanos Vale, no, en serio, la clave está en ir rectos Rectos No, 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 oh, oh, oh No me lo puedo creer Venga ya, tío, me he caído a la velocidad de una tortuga, loco A ver, otra opción sería bajar al ritmo de una tortuga Que no sería mala... no, 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 que cojones Yo soy una persona que me gusta vivir al límite y bajar al ritmo de una tortuga No sería... no sería propio de mí Ojo, 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 ojo Ojo, saltamos por arriba Pues sí, por arriba de la mierda esta los cojones, ¿sabes? Vale, chicos, me pone que bueno, bueno Pero creo que ahora va a salir bien la cosa Mira, ya bajamos por aquí así de tranquis, de tranquis, de tranquis, de tranquis Vale, 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 con cuidadito Madre mía, tío, es que esto bota más No, si me caeré, si me caeré otra vez Si me voy a caer, si es que me voy a caer, está claro No, no, tío, es que de verdad, es que la vida quiere que me muera, tío Es que de verdad, es que... Siempre que estoy al límite de caerme, me termino cayendo, ¿sabes? Como... pues nada, tío Tío, hay mucha peña que todavía es que no hay nadie que haya llegado a la meta Es impresionante Vale, creo que si ponemos la mierda esta... Ostras, vale, acabo de encontrar la forma de pasármelo ¡Quítate! ¡Oh! Menos mal que se me ha bugueado esto Porque si no me habría pegado contra la mierda esta de boca Vale, espérate porque hasta que no me empuje esto no puedo salir de aquí Vale, gracias por empujarme, crack Te quiero, me empuja en plan Te acabo de ayudar, tío, dame las gracias al menos Pero desde aquí te mando las gracias, hermano Vale, acabo de terminar el primero Y ojo porque lo he dicho, le acabo de encontrar el truco de esto Como veis, ahora no se me mueve Bueno, ahora no se me mueve y vuelco, ¿sabes? Que esto es la gracia, tío, el chiste de la vida Vale, vamos Cogemos por aquí Cuidado con la señal esta Madre mía de mi vida Es que yo de verdad, el creador de esta carrera estaba un poco aburrido De verdad os lo digo Acaba de terminar el segundo Allá que voy Wop, wop, wop Me la voy a pegar, me la voy a pegar, me la voy a pegar, me la voy a pegar ¡Oh! Menos mal que se me ha bugueado de repente Ojo porque he pasado por ahí por encima de los frenos esos Pero no, 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 no han surgido efecto No entiendo por qué ¡Me lo como! Me lo como efectivamente Pero no pasa nada, seguimos Seguimos aquí, chicos, seguimos aquí ¡Ojo! Vale, el freno este me viene perfectamente Pero ¿por qué huelca, tío? Es que de verdad Parece este coche un perro, tío ¿Le gusta estar todo el tiempo acostado? Bueno, depende del perro, ¿no? Porque a lo mejor hay perros que no le gustan estar acostados Vale, vamos No, 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 no Dani, 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 Dani No te caigas ahora Porque es como te caigas ahora Es cuando me voy a cabrear muchísimo Vale, vale Vale Estoy llegando, ¿eh? Estoy No, 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 no Chicos, de verdad Es que es la rampa más difícil Jamás vista por el ser humano En serio Vamos, vamos Madre mía, ya está, ya está Ya estoy en la mierda Ya estoy en la mierda O no, o no, o no ¡Ojo, ojo! ¡Po! Ahí está, de lleno Chicos, que no, tío, que no No se me da a mí muy bien esto, ¿sabes? Tío, ya me he quedado aquí atrancado, macho, otra vez Me cago en Vale, esto me empuja Qué buena gente son los aparatillos esos Va, chicos, vamos, vamos, vamos Estamos listos Estamos ready Estamos ready Papito Ojo No 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 sé por qué Hay veces que me he quedado atrancado Pero, ¿por qué ese hombre va a marcha atrás? Pero, compañero ¿A qué espera? Ah, que me está esperando a mí Qué buena gente Qué educado ¡Qué caballeroso! Ojo, 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 ojo Me pita en plan, tío Estamos jodidos Lo sé, hermano, lo sé Sé que estamos jodidos, tío Lo sé Vamos Oh, 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 oh No, 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 no El freno No, no, no A tomar por saco Y exploto Qué guay es la vida, tío La vida es muy bonita, de verdad La vida es una bendición del señor Vale Chicos, 27 segundos para el NF Mira, yo esta carrera De verdad que he hecho honor a Al título de la carrera de misión suicida Y... Y no he podido pasármela porque me he suicidado, tío Muchas veces Y ya está, tío Y se acabó Ojo Madre mía, no sé Verás tú que me lo paso ahora En el último momento, ¿sabes? Madre mía, que no paro de dar vueltas Tío, no paran de darme RP Porque el juego se cree que esté haciendo acrobacias Impresionante Mira, mira, no paran de darme RP ¡Lol, lol, lol! Cuánto... ¡Uy! No paran de darme RP, tío El mejor truco de RP Meterte en esta carrera Y empezar a dar vueltas con el coche Vale, chicos Y posible No, no he podido, tío No he podido, no he podido Ya está Ya está, ya está Y soy feliz Soy feliz, tío ¿Qué queréis que os diga? Vamos a jugar la revancha En una carrera un poco más normal Y ya está, tío Y... Y ya está Y dejarme tranquilo Ya estamos aquí en el viajecito Terra Prapapapapapá Madre mía, Dani ¿Qué carrera es esta? Pues una que se trata de darse un viajecito Y ya está Y además Un viajecito de verdad Porque tenemos que recorrer Muchísima distancia, creo ¿Cuántos puntos son? A ver, son 26 puntos de control Y todos por carretera, creo Es en plan todo súper recto Ojo, ojo Me la van a liar, me la van Madre mía, Dani ¿Ya has perdido? No, porque la carrera es súper larga Además lleva el Proto Que el Proto es el coche que más corre Y para estas carreras La verdad es que os lo recomiendo a todos Porque se nota muchísimo La velocidad ¡Madre mía! O sea, es que estaba mirando el ordenador Para ver si estaba grabando Y me he comido el coche Por eso dicen los de tráfico Que nunca pierdas la vista de la carretera Porque por un momento que mires para el lado Pues te la puedes pegar De yendo contra un coche Es lo que a mí me ha pasado Así que cuando conduzcáis No miréis para el lado Siempre la mirada en la carretera ¡Ojo! Vale Ojo, pero ¿por qué la gente ¿Por qué la gente va por ahí revolea? Es que no lo entiendo ¡Madre mía, madre mía! ¡Que es bueno! ¡Hala, hala, 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 hala! Vale, a ver, ahora Ahora Uff Por favor, por favor No, si me tiraran de la carretera Chicos, a ver Antes no Pero ahora sí que estamos un poco jodidos Las cosas como son Ahora Ahora sí que la cosa empieza a complicarse Lo que viene a ser un poco Vale, vamos a pillar el rebufo a este hombre Uy, lo siento, lo siento, lo siento Ustras No se la quiere liar realmente Pero se la ha liado sin querer Vale, 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 vale Vamos octavo A ver En realidad En realidad En realidad En realidad En realidad En realidad Creo Que vamos a perder No, en serio Creo que podemos remontar De verdad Me diréis, ¿por qué? Pues porque llevo el El proto Si llevar otro coche Pues te digo no Pero con el proto Creo Uff No, no, no No, 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 no No, no, no Uff, curva, que curva Vale, 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 vale Llevo el proto Y el proto es un coche que Destaca en la vida Madre mía Pero si faltan 5 puntos de control Vale, cuidado, cuidado No me la lias, no me la lias Uff Vale, vale, vale Vamos cuarto, chicos Puedo hacer la épica, eh Puedo hacer la épica Vale El tío me ha intentado liar Pero no la he conseguido Y ojo porque tenemos aquí El primero y el segundo Faltan 3 puntos de control Ojo 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 Se viene Se viene Se viene la remontada épica No Pa' tu casa Pa' tu casa A tomar por saco Ya estás primero Prrra Jajaja ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor, papi? Donnie Prrra Impresionante, en serio Impresionante O sea, nadie se esperaba Esa gran remontada Pero Nunca me subestiméis, chicos Nunca me subestiméis Porque no sabéis Con quién estáis hablando Pues nada Finalmente hemos conseguido remontar La carrera hemos quedado primero Así que guay Así que nada Pues dejar un pedazo de like En favorito Si os ha gustado seguirme por todas las redes sociales Que las tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós